Y escuche esto, una mujer ugandesa de 70 años dio a luz a gemelos, dijo su médico el jueves, en lo que la madre calificó como un milagro. Safina Namukwaya describió su alegría por la llegada de los gemelos que nacieron el miércoles en un centro médico de la capital de Uganda, Kampala, donde había recibido tratamiento de fertilidad. Los bebés nacieron prematuramente a las 31 semanas y fueron colocados en incubadoras, informó la BBC. El hospital anunció el evento histórico en su página de Facebook, publicando una entrevista en video con la madre y el médico. La madre y los pequeños se encuentran bien de salud, según dieron a conocer mediante dicha publicación. ¿Qué le parece?